Si supieras cómo duele, adentro del alma, si supieras cómo llere, en el corazón, cuando tú te enamoras de una persona y no te quiere, y si supieras cómo duele, en los sentimientos, si supieras cómo llere, en la ilusión, cuando tú te enamoras de una persona y no te quiere. Porque ha habido unos escándalos muy grandes que han pasado, ya lo sabes, y otra vez se ha causado noticia de nuevo, porque hubo un incidente muy grande con guardia de seguridad, no la dejaban entrar a un baño, a un restaurante, acabó un golpiza, todo eso, y queríamos hablar con ella, ¿qué pasó y por qué acabó la cosa así? Antes que nada, me estaba fijando, tienes unos golpes por aquí. ¿Esto viene ese día, esos golpes? Sí, unos golpes de la forma en que agarró la policía que se paró ese día ahí, y también parte de un amigo, del hombre con el que tuvimos problemas. Entonces, nada, un poco injusto, un poco no injusto de parte de la policía, porque yo los llamo y me llevan a mí, entonces... ¿Tú llamaste a la policía? Yo llamo a la policía. Vamos a ir poco a poco viendo lo que pasó. De todas maneras, que una mujer reciba este tipo de golpes no es justificable bajo ningún punto de vista. Y es lamentable el escándalo que uno tiene que vivir, entonces... Claro, pero, o sea, no entiendo, te agredan a ti y tú acabas en la cárcel, cuéntanos. Mira, realmente yo salgo de un concierto de trabajar, me paro ahí, que es un lugar público, y uno es cliente también de ese restaurante. Entro y le digo que, por favor, me dejen ir al baño. Y él me dice, ah, sí, ven, que está cerrada. Me llevan, me está cerrado, pero déjame llevarte a otro lugar. Me llevan los dos seguridades que estaban de ahí atrás. A ese baño que estamos viendo. Ajá, entonces, cuando estamos ahí, viene y entra esta seguridad, ellos me están escoltando al baño con mucha decencia, otra parte de seguridad de ese lugar. Viene y entra este otro, seguridad, valga redundancia, entrando a su horario de trabajo. Viene molesto, para mí, que eso es lo más extraño del mundo, porque parece que él fue directamente a agredirme. Como que él sabía donde yo estaba, y fue a agredirme. Y agarró, y entró diciéndome tantas cosas como furia. Que yo le dije, hey, pero ¿qué es lo que está hablando? Pero nadie, o sea, fue de repente, tú no dijiste alguna cosa que te molestó, hombre, o algo, porque nadie de repente dice, mira, nadie de repente es tú. Sí, pues así sucedió. Si tú te fijas en el video del principio, yo entré caminando muy tranquilamente, el hombre incluso soba la escopeta que tiene, y el que soba una escopeta es para llorar. Pero tú como que le intentaste dar un golpecito a él antes de que él, injustificablemente, para mi gusto, te golpee. Cuando está entrando, yo siento que tú como que lo echas para el lado como de una forma brusca, antes de que te den los golpes. Porque no, lo que pasa es que el video no tiene audio, y él está hablando tanto, tantas cosas agresivas hacia mi persona, que yo lo que me doy cuenta es que él viene a remeter contra mí. Es como que lo enviaron. Incluso salgo de ahí y encuentro una cámara de televisión con un reportero, a las seis media de la mañana, uno trabaja televisión desde siempre, y no va, ningún reportero, ningún parógrafo está esperando a las seis media una llamada de la calle. Pero oigan la hora, la serie de la mañana. ¡Suscríbete! 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 Que estoy puesto para buscarme, estoy adelante